Bueno amigos, un honor estar con todos ustedes, un programa más de lo que es TV Actual. Hoy acá, vestirnos de gala, por supuesto, con un criadero nuevo de lo que son los caballos de pura raza española. De hecho, llego y me encuentro con gente 100% de a caballo, que lo tienen en avena, como dice uno. Tenemos a don Pablo, el papá de los papás, don Pablo Sibaja, Pablo Sibaja es su hijo, y Gustavo también su hijo, una familia lindísima. Don Pablo, de verdad, un honor para nosotros de TV Actual estar aquí en su casa. Muchas gracias. Bueno, nosotros somos una familia de ascendencia campesina, ¿verdad? Mis abuelos fueron agricultores y siempre los campesinos los llevábamos a las ángeles. Y mi papá fue comerciante, fuimos ganaderos también, tuvimos hacienda en Guaracafe, por circunstancias de que no podíamos atender la hacienda allá. Y dedicarnos a eso tuvimos que deshacernos de ella para seguir en nuestras actividades. Y luego la línea de conducta de nosotros cambió. Ya los hijos nos hicimos profesionales y entonces ya los caminos fueron diferentes, ¿verdad? Pero también fuimos transportistas, ¿verdad? Mucho tiempo y todos esos negocios los fuimos dejando para... Y después ya los seguimos en la producción y como siempre, cuando yo... Siempre pensé que cuando me retiraría, yo quería vivir en el campo. Entonces, hace muchos años compré esta finca aquí, en Alajuela, porque a mí es la provincia que me encanta es Alajuela, ¿verdad? Aunque somos de Santana, a mí me gustó, la provincia favorita a mí es Alajuela. Yo quería tener un pedacito de tierra en Alajuela y entonces aquí fue donde vine a conseguir y porque yo pensaba, cuando me retirara, venía jubilado aquí. Y entonces hemos desarrollado... Y a los hijos también les fascinan los caballos, entonces ahora ellos son los que han seguido esta afición y tenemos estos caballos aquí y por fortuna tenemos la oportunidad de tenerlos porque la finquita nos lo permite. ¡Qué bueno, ¿verdad, don Pablo? Bueno, señores, ese es don Pablo Sibaja, padre, ¿verdad? Porque vamos a seguir por acá y de verdad, bueno, ahora tenemos a don Pablo Sibaja, hijo, médicos. Un honor, don Pablo. ¿Por qué corazón de Jesús? Sí, muchas gracias. Sí, viera que además de campesinos también somos muy, vamos a decirlo de esta manera, muy creyentes. Toda la vida hemos tenido un especial cariño por el tema de... Bueno, del tema de Jesús y su legado y por alguna razón yo niño, el primer contacto que tuve en educación fue en un kinder o se le puede llamar así un lugar maternal que se llamaba Sagrado Corazón de Jesús. Y fíjate vos que los primeros pasos míos como niño, los primeros recuerdos que tengo en la mente son ahí. Y eso precisamente me dejó muy grabado porque ahí se rezaba el Corazón de Jesús todos los días y era por monjitas. Interesante, entonces desarrollé como un amor, un apego por el Corazón de Jesús y ahora todo lo que hacemos está consagrado. De hecho, yo tengo una clínica que también se llama Corazón de Jesús. Aquí tenemos nuestras actividades, están consagradas al Corazón de Jesús. Entonces, es una especie de forma también de rendirle un tributo por todas las bendiciones que nos da todos los días. Entonces, por ese lado, pues no podemos negar nuestra herencia y es una parte importante de ella. Así que por eso, Corazón de Jesús. Qué bueno, don Pablo. La familia tradicionalmente hemos sido educados en la fe. Muy importante. Y eso se transmite de familia, de generación en generación. Don Gustavo, y entonces viene esa pasión por los caballos. Yo lo veo listo, preparado para montar. En fin, cuéntenos un poquito también. Ya sabemos de toda la afición, pero ¿cómo va enrumbado don Gustavo Sibaja? Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias por dedicarnos este momento, este tiempo en la mañana para compartir con nosotros. Nosotros, básicamente, la afición mía por los caballos, aparte de que cuando nosotros éramos niños, todos teníamos en la finca, que mencionaba Papi en Guanacaste, teníamos caballos. Y era una manera especial para nosotros como familia de compartir. Nosotros somos cuatro hermanos. Y entonces cuando salíamos a pasear en la finca, íbamos todos, con papá, mamá, íbamos los seis por toda la finca recorriendo. Incluso, este, muchos rechazos que nos pasaron ahí, este, que nos caíamos del caballo. Nosotros, mi hermano menor, el caballo empezó a comer pasto y él se resbaló en el lomo del caballo y se perdió en el monte, ¿verdad? Y entonces, este, ahí tuvimos que buscarlo. Pero esas son las experiencias, digamos, del pasado. Ya después, este, que me volví un profesional y ya tuve mi familia y demás, este, volvió el gozarito de los caballos. Porque yo veía que era una forma muy bonita de compartir con la familia. Entonces, mi hijo mayor, en ese momento, en ese tiempo, estaba que quería que le compré una motocicleta. Bueno, un cuadraciclo quería. Pues yo era para que compartiéramos, hiciéramos cosas juntos. Y yo decía, pues Sebastián, pero, usted un cuadraciclo, digamos, yo voy de uno y usted va de otro. ¿Y cómo nos hablamos? Y para que se mate con velocidad, no, no, mejor compremos unos caballos. Y ahí es donde empezó los primeros dos caballos que le compré, por cierto, a este señor, al dueño del casino Fiesta. ¿A don Rubén Pacheco? No, don Monroe. Pero un canadiense. Ah, un canadiense. Sí. Esos fueron los primeros dos caballos españoles que compré, pero hace, te digo, hace 10 años. Y ahí, ahí fuimos. Después Pablo empezó con los de él y ya empezamos a hacer todas las cosas en familia de nuevo, ¿verdad? Y es algo que es muy bonito para nosotros porque compartimos mucho con la afición, ¿verdad? Ok. Don Pablo, afición a cuáles caballos, caballos criollos en esos tiempos de hace, te hablo de hace mucho tiempo. Bueno, yo, en el otro tengo muchos caballos porque yo tengo una hacienda muy grande. Y entonces teníamos 66 caballos en la finca, pero eran puros caballos de criollos que trabajan todos. Pero allá yo tenía buenos caballos porque yo los compraba en Los Ángeles de Tilarán. Ahí en los ganaderos que habían, que eran aquí de la meseta de San Clarín, que criaban caballos muy buenos. Teníamos caballos muy poderosos ahí, y grandes, y muy fuertes, ¿verdad? Pero sí teníamos, y cada uno de ellos tenía su caballo chiquito, ¿verdad? Cada uno tenía su caballo y que esos caballos nadie se los tocaba, solo ellos los montaban. Decía Gustavo ahorita comentaba y nos decía de que los muchachos, los hijos, pues ya querían un cuadraciclo para ir a ahí. Qué bonito montarse uno en nuestras tradiciones, en nuestra formación, de ir a una finca. Y vamos a ir a ver la finca, pero vamos a ir a verla a caballo. Vamos a ir a abrir el portón a caballo, no con un cuadraciclo. Digo yo, ¿verdad? Bueno, es que el problema, el problema es que las aficiones cambian, ¿verdad? Nosotros, yo, campesino, pobre, y bueno, digamos que no fuimos pobres, pero... Luchador, trabajador. Nosotros fuimos aquí en Costa Rica víctimas de la política de este país. Y a mi papá fue un hombre campesino, pobre, pero fue un hombre muy exitoso. Y eso trae muchas envidias. Y entonces a nosotros se... Y yo cuando veía esas cosas, que mi papá era un hombre muy honorable, yo nunca he visto un hombre más honrado que mi tata, y resulta que eso le trajo muchas envidias de mucha gente. Y entonces yo cuando veía eso, dije yo, no, yo me voy a hacer profesional, porque yo y a mis hijos los voy a educar para que ellos lo que tengan, lo tengan aquí. Porque ahí no se los puede robar, solo Dios se los puede quitar. Pero de ese tema yo no quiero hablar, porque es muy penoso y vergonzoso. No, para nada. Lo que he ocurrido aquí, de la cochinilla toda la vida en este país, ¿verdad? Pero sí, por eso yo me incliné por educar bien a mis hijos, y por eso los mandé a los cuatro al colegio Lincoln, y luego la formación que yo les di, ¿verdad? Y ahora ellos hicieron grandes logros profesionales, porque salieron muy buenos estudiantes, y se les dio la oportunidad de que se convirtieran en profesionales altamente calificados los cuatro. Excelente. Don Pablo Jr., ¿por qué el caballo y pura raza española? Bueno, esa pregunta es interesante, porque a nosotros lo que nos gustan los caballos. Realmente yo no soy educado en el tema de la cultura ecuestra, pero sí, pues me gustan los caballos, y empezamos, Gustavo fue el primero, que entorototó a todos, él arrancó con un par de caballos españoles, que fue los que les gustaron, ¿verdad? Pero yo no, yo empecé a comprar caballos, y compraba de razas muy diversas, porque a mí, yo no sé, pero aquí en Costa Rica es interesante, que cuando aparece alguien que dice, mira, ahí hay alguien comprando caballos, entonces le vienen a ofrecer caballos a los chanchos, y entonces era muy oportuno, y algunos negocios muy atractivos, y entonces yo empecé a llenarme caballos, en un momento teníamos como ocho, y yo decía, bueno, pero ¿qué es lo que estamos haciendo realmente? Porque yo quise comprarle primero uno a cada uno, a mis hijos, a mi nieto y a mi esposa, entonces cuando de pronto tenía un montón de caballos, y no tenía realmente un norte, nos gustaba salir a hacer las cabalgatas y esas cosas, pero de pronto un día me llevaron a un concurso de caballos, porque lo único que conocía yo era la parte criolla, que los tablados y los repicadores y esas cosas, y de pronto veo yo estos caballos imponentes, esa cultura tan hermosa, aquella tradición, que también ha sido para cara la propia nacional, porque aquello era de milenario, entonces empecé a ver y vi que me gustaba mucho, y de pronto, no sé, tomamos un viraje, y nos empezamos a alinear con el tema de los caballos españoles, y por ahí adquirí algunos especímenes españoles, que resultaron ser caballos muy nobles, nos enamoraron mucho, y cuando me di cuenta ya estaba haciendo el giro, y de pronto ya estábamos tan embarrados con temas de caballos, que me di cuenta que pagar cuadras afuera, mejor me las construía las propias, entonces resulta que ahí tomamos la decisión, y construimos nuestras propias caballerizas, hicimos algunas pequeñas adaptaciones aquí en la propiedad, y ya pudimos criar y cuidar a nuestros caballos, de la manera que a nosotros nos gusta, y ahí hemos ido evolucionando, y realmente nuestra caballeriza no tiene mucho tiempo, esta se construyó hace como 5 años, y nuestra intención de ser criadores es muy reciente, de hecho recientemente el hierro lo estamos inscribiendo, como corazón de Jesús, y el plan que tenemos es convertirnos en criadores serios, y competidores, porque en eso estamos, en esa línea de competición. Sí, yo lo, bueno, ahora estábamos observando ahí las cuadras, y ya vemos que ya ha tenido un caballo que está, que ha participado en un concurso, que ha sido bien premiado, ya tiene un par de postros con un nivel bastante interesante, que posiblemente los vamos a tener en la feria, estamos de lleno a competir, también me comentaba de que está preparando una cobra, que yo sé que los creadores que están ahí detrás de nuestras cámaras, eso no es tan fácil, y, pero, pero así se empieza, eso es bonito, pero llevan un norte claro, yo siempre uso esta frase, y es de, para mí la persona, una de las personas que más conoce de caballos en Costa Rica, como lo es Don Manuel Carazo, el caballo es un romanticismo, y ese romanticismo que ustedes, transmiten, nos transmiten a nosotros, wow, Dios mío, eso es lo que queremos hacer, que bien, bien enrumbados, Don Pablo. Sí, fíjese que, bueno, como usted menciona, hay algunas de las cosas que yo creo que coronan al ganadero, ¿verdad? El hecho de tener un caballo emblemático que haya sido premiado, esa es una ambición de cualquier ganadero, tener crías de esa línea, y crear una línea que se identifique uno, y que la asocien con ese ganadero, también es una de las cosas que cualquier ganadero quisiera tener, y también el tema de la cobra, que la cobra es como un premio, ¿verdad? Porque eso es algo, a la vista es una belleza enorme, y el esfuerzo y sacrificio que hay detrás de eso, implica que es un ganadero serio, porque llegar a esos niveles cuesta muchísimo, que para los que no saben, una cobra es un grupo de yeguas, que tienen que ser idénticas, que tienen que tener las mismas características, y funcionar en conjunto, de tres para arriba ya se pueden calificar como cobras, y tener eso ya es algo que lo logra uno con mucho esfuerzo, mucha dedicación, entonces, esa es una de las cosas que, por supuesto, uno persigue con una ambición realmente egoísta, porque eso realmente es lo único que hace satisfacer el ego personal, realmente la función que cumple es solamente darle una, pues decorar uno su propio esfuerzo, su propia ganadería, pero sí, es una cosa que es interesante, yo creo que cualquier persona que se quiera dedicar a esto, va a tener unos, va a tener un tipo de metas parecidas, ahora, en la tradición española, pues eso es algo de lo que se persigue en las ganaderías españolas, y un tema interesante, que creo que sí nos caracteriza a nosotros en particular, es que en el tema de concursos que usted menciona, hay dos líneas, el concurso de estética, que se le llama concurso morfológico, donde el caballo es valorado por sus condiciones, por su belleza particular, y ciertas características que los jueces valoran, y la parte de funcionalidad, la funcionalidad es totalmente otro mundo, porque no compiten solo exclusivamente razas específicas, sino que compiten cualquier raza, y en el tema nuestro nos hemos inclinado por ese lado, por el lado de la funcionalidad, y el deporte que nosotros escogimos es la doma clásica, la doma clásica es un deporte olímpico, es un deporte muy interesante, porque es calificado de acuerdo a las capacidades, no solo del caballo, sino también de su jinete, entonces es una combinación que es muy atractiva, porque tenemos detrás de cualquier premiación, en el tema de funcionalidad en doma clásica, hay muchos años de educación, muchos años de genética, de veterinaria, de crianza, o sea, todo se reúne en ese momento, donde el caballo ejecuta una rutina, y es valorado por cinco jueces, o sea, que ahí no hay chanchullo, como decimos aquí, realmente es una cosa, y los jueces no se conocen, hasta ese día, entonces es interesante, porque, como le digo, es un deporte olímpico, y ganar en ese tipo de actividad, pues es algo muy, por decirlo así, de alguna manera muy valioso, representa mucha seriedad detrás de eso, y el tema es que, ya concursar a nivel olímpico, ya son las palabras mayores, quien no quisiera tener un caballo de ese nivel, ¿verdad? Por supuesto. Ahora, los caballos españoles no típicamente son ganadores en esos temas, pero recientemente hemos tenido linajes interesantes, que están ganando buenos campos ahí, y yo tengo mucha fe de que el caballo español va a regresar, a esos escenarios con grandes éxitos. Sí, es que el caballo español, pues morfológicamente, es uno de los caballos más lindos que puede haber, pero también, la parte de su funcionalidad, y así es como lo ha querido Anse, que no solamente sea un caballo lindo para ver, sino que sea un caballo funcional, y que pueda ir. Don Gustavo, quiero salirme nada más, o sea, salirme el tema, pero es que a mí me gusta así, ese logo que tienen en la gorra, ese es el logo, y ese logo es el de los caballos, ¿es el fierro para los caballos o no? Este logo es básicamente, bueno, fue diseñado por Pablo, y su artista gráfico, sin embargo, el logo del hierro es un poquito diferente, hay una mitad de un corazón, una cruz arriba, es un poquito diferente, pero si este, esto es una interpretación, ya más, a darle un poco de estética, al tema de la caballeriza, de la llego a... Dentro de todos, yo sé que siempre tiene que haber uno, ahí me hablan de que hay los cuatro hermanos, ¿quién es el que más le gusta montar, o todos son parecidos? Mira, yo diría que el que más me gusta montar es a mí, o sea, yo ahorita no estoy montando, porque por el tema de la pandemia, no hemos tenido dos topes nacionales, ni hemos tenido absolutamente casi nada que dejen, ¿verdad? Y de pronto se hacen actividades un poco ilegales, clandestinas, digamos, un poquito furtivas, pero yo prefiero no arriesgarme, por un tema ya familiar, ya Papi es un hombre de tercera edad, y no arriesgarlo a él, ¿verdad? Por supuesto. De poder contagiarse uno por andar este, de acallejando, ¿verdad? Pero no, tenga la seguridad que apenas reestablezca los, las actividades, inmediatamente yo soy el primero, que estoy ahí. don Pablo, ¿cómo hacen entre todos? ¿Ubican los animales que vamos a llevar a concurso? O ahí, o Pablo, hijo, ¿quiénes son los que dicen? Este lo llevamos, este no lo llevamos, ¿cómo hacen? Pero no, cada quien, tienen ellos los caballos, y cada quien contra el suyo, ¿verdad? ahora lamentablemente, se han perdido, ya no han vuelto a haber topes, ¿verdad? Y entonces ya no se ha vuelto a ir a, a los paseos esos bonitos, que siempre todo el mundo está esperando esos concursos, entonces ya no se va a eso, pero, pero yo espero que esta pandemia pronto se da de, de, de detener, y ya que el país vuelva a una actividad normal, yo sí me debo cuidar, porque ya estoy muy viejo, ya tengo 85 años, ¿verdad? Pues pero está, 85 años. La raza de, de los Egos, mi padrino Esteban murió a los 102 años, el papá de Edgar, Ego murió, Ego murió, Sí, claro, Ego se baja. A 16 años, ¿verdad? A Hugo, a Ego, a todas las familias, un abrazo. Entonces, somos los Egos, sí, y, pero hay que cuidarse, ahora con la pandemia, tenemos que tener el respeto, sea cualquiera la edad de la gente, ¿verdad? Porque eso depende del virus que, que nosotros, captemos en este momento, ¿verdad? Por eso, es mejor cuidarse, ¿verdad? Pablo, ¿qué llevamos al concurso? Piensa ahí la cobra, hay un par de puertos por ahí, ¿cómo va a ir, llegó a Corazón de Jesús, a la feria? Que la tenemos, del 4 al 7 de noviembre. sí, y el centroamericano, o sea que ahí, vamos a encontrar lo mejor de la región, y yo conozco los ganaderos de la zona, y hay gente muy seria, con mucha tradición, y caballos del primer nivel, entonces tampoco voy a ir a hacer el ridículo ahí, ¿verdad? O sea, yo lo que creo es que voy a llevar un par de potros, y creo que, estaba en el tema de si vamos a llevar o no, un caballo de 3 años, para la parte de su categoría, ¿verdad? Esa es una decisión que también tomamos en conjunto con nuestro montador, y que ahora después lo vamos a presentar, quien es el que nos indica qué condiciones tiene el caballo, si está listo, no sé si no está listo, por el tema de que, quizá hay muchos aspectos, ¿verdad? El tema de la salud del caballo, el peso, la morfología que tiene, pero también el carácter, fíjate vos que vos ves un caballo lindísimo, pero resulta que el caballo, no puedo leer una yegua y se vuelve loco, así es, entonces ese caballo no sirve para un concurso, no, hay que tener mucho cuidado, entonces hay ciertas cosas que no son, no saltan a la vista, pero el criador puede entenderlo, conociendo el carácter de cada animal, entonces hay aspectos que hemos valorado, y creemos que vamos a tener 3 animales para, de momento cobra no, porque estoy armándola y no está preparada, pero cuando esté preparada, no tenga ninguna duda que vamos a ir, y la vamos a llevar. Esa es la parte bonita, y eso es lo que nosotros, esa es nuestra razón, primero que nada, pues conocer un criadero, muy interesante, muy bonito, con un buen norte, con personas aquí, que están plenamente claros, hacia dónde es que van, esto no es fácil, esto no es cuestión de una semana, ni de 15 días, ni en el primer parto, don Gustavo, esto se lleva años. Así es, nosotros tenemos alrededor de 10 años en esto, desde que empezamos la aventura, como decía Pablo, al principio un poco sin dirección, y ya poco a poco fuimos cimentándola, y dándole un poco de más de forma, y nos encontramos ahorita donde estamos, nos ha atrasado un poco este tema de la pandemia, pero bueno, todos estamos sujetos a lo mismo. Ese nos ha atravesado el caballo a todos, ¿verdad? ¿Pero tienen iberos? No. ¿Solo españoles? Solo, ya tenemos que ten, conservamos unos caballos criollos, que fueron que adquirimos al principio, y esos caballos son como parte de la familia, ya, o sea, esos se mueren aquí, como dicen, ¿verdad? Y además de que para los topes no hay nada como llevar esos caballitos criollos, entonces esos los tenemos para ir a los eventos de los topes, y los caballos españoles, de momento los que tenemos, están apartados para competición exclusivamente. ¿Cuántas, cuántas yeguas de cría tienen en este momento, y llegó a corazón de esos? No, solo tenemos cuatro. Cuatro yeguas. Ahorita, solo cuatro yeguas, pero hemos sido rigurosos de conseguir animales que sirvan para, o sea, buenos vientres. Sí, pero es que cuatro yeguas, bien cruzadas y bien trabajados, es que esa es la parte que la gente tiene que realmente conocer. y hay un tema también, que cada año un parto, o sea, es con cuatro bocas más que hay que alimentar, ¿verdad? Sí, claro. Y hay que darles espacio, hay que darles, estar detrás de ellos, entonces uno tiene que estar también preparado en la parte financiera, porque, claro, porque como todos sabemos, esto no es un deporte que no es caro, ¿verdad? Tiene sus costos. claro. Y por ende hay que ser muy cuidadoso de qué cría uno y a qué volumen. Antiguamente, cuando eran finqueros, que tenían esas enormes pastizales ahí, no eran, cuántas bocas no era ninguna importancia. y entonces se criaba al número de yeguas todos los años, el objetivo era que parieran un potro todos los años. Esa ha sido una tendencia antigua, pero hoy en día, somos más cuidadosos. Yo creo que, y esto yo creo que hablo por la mayoría de los criadores, se cuidan mucho de qué objetivo quieren, o sea, por qué voy a criar, cuáles caballos voy a cruzar, qué es lo que ando persiguiendo, y también es una apuesta, porque va a ser potro, va a ser potra. Hoy en día, lo que andamos persiguiendo son machos, ¿verdad? Y el tema es que los machos, si uno lo hace, como dicen, a la suerte, monta un caballo, o insemina una yegua, y usted no sabe exactamente qué va a hacer. Hoy en día, la tecnología permite que el embrión ya está listo, y usted no lo pone nada más en el bienche. Entonces uno puede adquirir embriones con características muy especiales. Eso es hacer trampa, pero esa es la tecnología actual. No, no, eso es ir a la raíz del cacho, y estar plenamente claros de qué es lo que tenemos, ¿verdad? Exacto. Antes se criaba al azar, ahora se cría puntualizado, yo quiero un caballo hijo de tal, y quiero que sea macho. Y vea que interesante, yo tengo, es un mío, Pablo y señores, yo siempre he dicho que en las razas, dos más dos no se suman cuatro, unos dicen por ahí uno más uno, pero no se suman cuatro, eso no es tan cierto, porque siempre existe ese factor, verdad, que no es, pero siempre intentamos, pero minimizamos, o agrandamos el poder genético para poder llegar a algo. Don Gustavo, nos vemos, llegó a Corazón de Jesús, compitiendo, póngale, tres, cuatro años, en funcionalidad. Mira, nosotros, nosotros, fijamos objetivos bastante altos, sin embargo, este, te puedo decir que, para los próximos años, probablemente nos vas a ver ahí, nos vas a ver en las, en las, en las premiaciones incluso. que bueno. La idea incluso, este, ahorita saliendo de esta, de esta pandemia, tenemos una, un plan bastante, voy a hacer, agresivo, en cuanto a, crianza, trayendo, importando el semen, de, de España, este, para, para, como dice Pablo, apuntar a ciertas funcionalidades, a ciertos, este, específicos, carácteres, este, de genoma del animal, para, para nosotros poder, este, entrar en ese, en ese círculo competitivo. Entonces, ahora, en estos tiempos, como dice Pablo, las ganaderías, no es una ganadería de volumen, sino va a ser un tipo de ganadería boutique, donde vamos a tener cosas muy específicas, para competir en un ámbito muy específico. Entonces, este, porque es la única manera, creo yo, este, incluso, a nivel de números, que haga sentido, ¿verdad? No tener un montón de animales, que desgraciadamente, como dice mi hermano, todos consumen, porque un caballo no importa, si el caballo vale 100 mil dólares, o si vale 25 mil colores, come igual. Sí, la rada es la misma. La rada es la misma, y come exactamente igual. Entonces, tenemos que ser muy, muy, este, a ver, selectivos, juiciosos, selectivos, en cuanto a la inversión que se hace, y cómo se hace esa inversión. Bueno, pues, genial. Yo creo, señores, que, esto es lo que nos trae aquí, esto es lo que queremos, un año, muy duro para todo el mundo, ¿no? Para Costa Rica, para el mundo entero, pero, nuevamente, don Pablo, para TV Actual, es un honor estar con ustedes, y qué lindo, y lo felicito, y me quito, me iba a quitar el sombrero, pero me quito la gorra, porque, de verdad, eso es lo que yo, le admiro a las personas, y usted, transmitírselas a sus hijos, sus hijos a la vez, así debe ser, un honor para mí, don Pablo. Muchas gracias. ¿Qué le podemos decir, a toda la gente, que nos está viendo? Y es que, ahora, yo nunca fumé en mi vida, nunca tomé licor, y mis hijos tampoco aprendieron eso, porque nunca vieron a papá haciendo, entonces, porque ahora, pero, cada quien, es lindo que la gente tenga un hobby, ¿verdad? y ellos se dejó, y ellos son los dos caballos, entonces, yo los apoyo, humblamente, porque, porque qué bonito es, uno tiene que tener ilusiones a la vida, y vivir por algo, pero qué feo es, tener los hobby feos, que en la actualidad, están adquiriendo algunos jóvenes, ¿verdad? Se están desviando, de los caminos del bien, ¿verdad? Sí. Y entonces, hoy día, la gente, tiene una gran tendencia, de creer que es, un gran modernismo, es el de, juventud avanzada, el fumar marihuana, el drogarse, esas tonterías, que la gente, porque dice, la segunda regla de la Biblia, amaraza a tu prójimo, como a ti mismo, como a ti mismo, pero hoy día, ni aman al prójimo, ni se aman a ellos, ¿verdad? Entonces, el mensaje para la juventud, es que, adquieran holly bonitos, ¿verdad? Que los enaltezcan, ¿verdad? Ser un buen estudiante, es, una carta de presentación, de cualquier individuo, hacer cosas positivas, y buenas en la vida, pero no andar, destruyéndose, como hoy andan, haciéndolo, muchísimos jóvenes. Pablo, de verdad, su papá nos dejó, prácticamente, todo nos lo abarca, lindísimo, lindísimo. Bueno, yo soy muy feliz, mis hermanos también, ya perdimos uno, por cierto, lo hemos estado sentido muy grande, porque, hace un año, nos dejó, con una enfermedad, de tipo cancerosa, y pobrecito, ¿verdad? Fue imprevisto, y nos dejó muy marcados, por ese tema, ¿verdad? A veces, cuando uno pierde, digamos, de esta manera, tiene una pérdida en la familia, se da cuenta lo valioso que es, tener la familia cerca, y este asunto de los caballos, bueno, yo invito a cualquiera, que le guste, a que se involucre, porque, no solamente siendo dueño, sino también participando, en los eventos, que es un evento muy noble, muy lindo, y que si llevado a cabo, de una forma sana, pues yo creo que, les va a gustar a todos, especialmente a los niños, que se inruten, y tengan amor, por un ser vivo, ¿verdad? A veces, nos enamoramos de un carro, de una moto, una cosa así, pero no es un ser vivo, no es uno, no devuelve, aquel amor, aquel cariño, en cambio, los caballos, parece que no, pero realmente, usted que es un hombre, de caballo, sabe, que los caballos, tienen una empatía, uno desarrolla, un vínculo con ellos, de una manera, tan especial, que se vuelve uno, difícil de separarse de ellos, después, cuando yo he tenido, que deshacerme algún caballo, yo no lo he vendido, porque yo siento, que no es noble, vender a mi hermano, o sea, yo lo he regalado, para cosas funcionales, para algo bueno, para alguien que lo quería, para una escuela, de liquidación, o para equinoterapia, porque el destino de un caballo, tiene que ser noble, y si nosotros respetamos eso, pues eso no se le altece, a nosotros también, y por esa razón, nosotros no somos vendedores, de caballos, los caballos que criamos, los hacemos, para nuestros propios intereses, y por eso soy cuidadoso, de cuántos voy a tener, para precisamente, para no tener que estar en esas, de pensar en vender, y pensar en, porque no es eso, lo que andamos buscando ahorita, si vamos a tener 5 caballos, los 5 caballos, los vamos a tener bien cuidados, bien cuidadoso, no vamos a tener 10, pero los otros 7, se están muriendo ya, exactamente, o descuidados, o tirados por allá, como ustedes, ellos los tenemos aquí, cada uno en su, en su partito, y bien felices, y creo que la forma correcta, de criarlos, bueno pues, felicidades, y esperamos lo mejor, de los logros, don Gustavo, yo creo que, muy amena, muy bonita, de verdad, eso nos llena, ojalá, vuelvo a repetirle, ojalá pronto, y sé, con ese norte, que ya nos dijo, de que están buscando, inseminación artificial, de atraer embriones, y todo eso, pues que la llegada, corazón de Jesús, llegue a lo más alto posible, ese es el propósito, y vamos a estar, escuchándonos, en el futuro, y algo muy importante, disculpe que interrumpa, que nacidos en Costa Rica, así, porque una de las cosas, que queremos nosotros, es, concursar, demostrar, que Costa Rica, es, no es diferente a España, ni es diferente a ningún otro lugar, es cuestión de cuánto, la dedicación que uno le dé, cuánto es, el aporte que uno le ponga, y el cuidado que uno, esté dispuesto a entregarle, a esta actividad, yo creo que así van a ser los logros, y este país va a brillar, en la región, porque hay gente muy comprometida, yo soy de los pequeñitos, aquí hay gente muy comprometida, que está haciendo, grandes, grandes logros, y yo creo que, ahora en el centroamericano, se va a ver eso, se va a notar. señores, señores, nada más ahí, para marcar un poquitito, lo que nos acaba de tocar, don Pablo, hijo, recuerden que en el caballo, pura raza española, hay un concurso, un ganador, o unos premiados, que se dice, ganadores, caballos, españoles, nacidos en, en Costa Rica, entonces, hacia ellos, eso es lo que ellos van, caballos netamente, de acá, de nuestra raíz, y eso, eso es muy bonito, nada más, agradecerles, de parte de TV Actual, y nada más, invitarlos, tal vez no sé, si Gustavo, invitarlos, para la feria, el 4 al 9 de noviembre, en el centro, de exposiciones del Pedregal. Muy bien, bueno, ahí por ahí, los esperamos, Dios mediante, ojalá que la mayor cantidad de gente, se pueda involucrar, en este, es un deporte muy bonito, es una actividad muy, muy sana, que une mucho a la familia, y es una oportunidad, pues para, para aumentar también, el acervo cultural de las personas, verdad, si don Pablo dijo, y recuerde que ahora también, se está fomentando, y en esta primera feria, vamos a ir con un concurso, que se ha hecho durante toda la vida, desde que yo tengo su razón, tradición costarricense, pero, de especies hasta pequeñas, interesante eso, estaba viéndolo, recientemente me lo pasó, el de Marquez, el presidente de esa sociedad, y me pareció muy interesante, que lo eleven al nivel de concurso, como un evento ya, gremiado, porque eso, empieza también, a que no negar, nuestras propias raíces costarricenses, y por qué no, esa mezcla me parece muy interesante, totalmente de acuerdo señores, aquí estamos, llegó a corazón de Jesús, para el mundo entero, gracias.